La Empresa Joven de San Miguel presenta Mueve la colota mami, mueve la colota Mueve la colota mami, mueve la colota Y de nuevo El Pueblito Cuando esa mujer la veo Cuando esa mujer la veo Cuando esa mujer la veo Que se pone cariñosa Ay, ay, ay Me pongo medio nervioso Me pongo medio nervioso Me pongo medio nervioso Porque quiere otra cosa Ay, ay, ay Que yo le compre su ropa Y que la saque a pasear Que yo la saque a bailar Y que la ponga a gozar Mami mueve la cadera con la colota Voy a empezar Mueve la colota mami, mueve la colota 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 Esa colota mami, esa colota Cuando a esa mujer la veo, cuando a esa mujer la veo Cuando a esa mujer la veo y se pone cariñosa Ay, 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 ay Me pongo medio nervioso, me pongo medio nervioso Me pongo medio nervioso porque quiere otra cosa Ay, 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 ay Que yo le compré su romba y que la salga a pasear Que yo la salga a bailar y que la ponga a gozar Mami, mueve la cadena con la colota, voy a empezar Mueve la colota, mami, mueve la colota Mueve la colota, mami, mueve la colota Pero que colota, mami, pero que colota Yo me pongo malo, mami, porque bien grandota Mueve la colota, mami, mueve la colota Mueve la colota, mami, mueve la colota Por esa colota, mami, que es de bancarrota Por esa colota, mami, yo quedé así, mami Mueve la colota, mami, mueve la colota Mueve la colota, mami, mueve la colota Cuando estás bailando, mami, los hombres te miran Porque la colota tuya es la que domina Mueve la colota, mami, mueve la colota Mueve la colota, mami, mueve la colota Ay, que colota, mami, ay, que colota Es que tú comes, mami, mucha langosta Y nos vamos todos En esa colota Mueve la colota Mueve la colota Mueve la colota Mueve la colota